Bueno, y aprovechando que el Manzano les pasa por Madrid, como quien dice, Teodoro García Gea ha afeado a Vox el convertir un proceso judicial en una plataforma política. Yo me imagino que esto ha sido para dar un poco de color al día. Pero bueno, usted ha estado allí. Sí, yo he estado allí esta mañana. Hemos estado haciendo una labor que, por cierto, parece que al PP actual le molesta. Si le molesta que el partido Vox esté explicando en qué consiste la acción popular que llevamos liderando, en este caso, más de dos años, pero en el caso de los separatistas en general, desde el año 2012, quizá, no sé, en los últimos siete años han tenido tiempo ellos para haber hecho algo parecido. Quizá, si tiene alguna queja, se la deba remitir a la maestra Soraya, que es la que probablemente, si no me desmiente el señor Margallo, pues ha impedido que el Partido Popular o que las instituciones públicas que controlaba el gobierno del Partido Popular hayan tomado la más mínima acción en este caso. Nosotros, como Vox, hemos hecho un esfuerzo ímprobo, hemos hecho un esfuerzo enorme. Tenemos mucho que agradecer a abogados voluntarios, a gente que ha puesto dinero para pagar las fianzas, a jueces, a fiscales, a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que han contribuido con su investigación al éxito de la investigación. Y creo que es un momento para estar razonablemente satisfechos de saber que en España el que la hace la paga, aunque no le persiga el gobierno, aunque no le siga el Estado, hay alguien que está vigilando. Yo creo que ya los separatistas lo saben y van a tener mucho más cuidado adelante. El propio señor Puigdemont sabe que no puede venir a España porque está también encausado por esto. El señor Torra sabe que tiene que tener mucho cuidado con lo que haga porque lo estamos vigilando y vamos a ir a por él en cuanto podamos. En cuanto haya la más mínima, el más mínimo resquicio de oportunidad de demostrar que ha cometido algún delito, iremos a por él también. Si lo comete, si no, lógicamente no. Y creo que el mensaje es muy claro. A partir de ahora, en España el que la hace la paga. Aunque no haya un gobierno que quiera perseguir eso, aunque la Fiscalía no actúe de oficio, aunque la Abogacía ha estado tarde dos años en incorporarse al sumario, nosotros estaremos muy atentos para perseguir los delitos que presuntamente se cometen en la ruptura de la Unidad de España.